Porque los depósitos de Lavanderas entraban a mi cuenta, porque ella no estaba de alta en ese momento, entonces entraban a mi cuenta. Aquí te traemos la segunda parte de este análisis de la entrevista de Carla Panini y Américo Garza con Gustavo Adolfo Infante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Haciendo un pequeño resumen del video anterior, por si acaso no lo viste, en pocas palabras Carla Panini dijo que no le interesa lo que el público piense. A ella no le interesa que el público le crea o no. En ese pedazo de la entrevista, ella mencionaba que había muchísimas cosas que le habían impedido hablar sobre este tema. En primera dijo que ella no quería hablar de esto porque no quería lastimar a nadie, ya que también era algo lastimoso para ella. En segunda ella mencionó que esto lo habló con quien tenía que ser, o sea Carla Luna, y que definitivamente era un tema que ella ya había superado, y que era un tema que no deseaba revivir ni aclarar. La comediante también había dicho que ese ya era un capítulo en su vida que lo tenía bien cerrado, y que justamente no había hablado del tema porque ella también ya tenía familia. Pero bueno, ahora sí, continuamos con la segunda parte. Para iniciar esta segunda parte, Gustavo Adolfo Infante menciona que la versión de Carla Panini acerca de que ella le robó el marido a Carla Luna es completamente diferente. Gustavo Adolfo Infante le pregunta a Carla Panini que si acaso las lavanderas se terminó precisamente porque ella le robó el marido a Carla Luna, y Carla Panini responde diciendo... Hubo muchas cosas para que se diera un final de la bandera, que ya venía hablándose desde el año 2013. Primeramente había ya, se había hablado de manera privada, porque no a todo el staff se le avisaba lo que íbamos a hacer nosotros. Este, y primeramente, la primera situación por la que se hablaba de una separación, es porque yo tenía un cambio de vida, hice cambios en mi forma de ser, en mi fe. Te hiciste cristiana. Así es, así es. Y ya me sentía incómoda en el escenario. No quería... Me era... Me costaba trabajo estar en el escenario haciendo lo que yo hacía. Me costaba trabajo. Carla Panini menciona que la separación de las lavanderas era un tema que ya se venía hablando, pero uno de los cambios más grandes que hubo fue precisamente en ella, ya que ella se volvió cristiana. Y ella lo menciona diciendo... En el video en el cual la familia de Carla Luna habla acerca de muchos temas, uno de los más importantes que tocan es la deuda que tenían Américo Garza y Carla Panini. La familia de Carla Luna menciona que esta deuda estaba desde que ellos iban a las giras. En la entrevista Gustavo Adolfo Infante le pregunta a Carla Panini acerca de esta situación monetaria en la cual ellos le debían un dinero y que a pesar de que Carla Luna estaba en su tratamiento contra su enfermedad terminal, ellos nunca le pagaron. Y sobre esto Carla Panini menciona... No, esa situación no es así. Todo se nos entregaba a las dos. Cualquier dinero que se generara de lavanderas había una junta y se nos entregaba a las dos por igual, tanto cuentas como dinero como lo que fuera. Pero no fue esa situación por la que se hubo la separación. Como te comento, primero fue por la fe que ahora yo profesaba y después porque a mí se me requirió en el año 2012 por parte de una autoridad un pago de impuestos que era de las dos, tanto mío como de la señora Carla Luna. ¿Por qué era de las dos? Porque los depósitos de lavanderas entraban a mi cuenta porque ella no estaba de alta en ese momento, entonces entraban a mi cuenta y yo a su vez transfería ese dinero a ella. Cuando a mí me requieren, en ese año, me dicen la cantidad de impuestos que hay que pagar, entonces yo le digo a ella, oye, ¿sabes qué? Hay que pagar esta cantidad de impuestos que nos corresponde a las dos, porque es dinero que entró a mi cuenta pero yo te depositaba tu mitad. Bueno, pues esa fue otra razón. ¿Por qué? Porque ella no me respondió sobre ese dinero. Y se pelearon. Hubo un conflicto grande, también por esa situación. Para finalizar este segmento, Gustavo Adolfo Infante toca el tema que todos queríamos escuchar. Él le pregunta a Carla Panini sobre el momento en el cual Carla Luna encuentra los mensajes en el teléfono de Américo, y ahí encuentra los mensajes de amor que tenía con Carla Panini. Toda esta información te la voy a dar en una tercera parte, así que quédate bien al pendiente. Y obviamente, como no te quiero hacer esperar, te lo voy a dar en este mismo momento. Pero claro, en un siguiente video, porque definitivamente es un tema que merece su propio video. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de esta segunda parte de la entrevista? Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Además, activa la campana de notificaciones, para que en el momento en el que nosotros subamos un video, la plataforma te avise de inmediato. Mientras tanto, en Facebook, no olvides darle click al botón de seguir, el cual está aquí arribita. Nosotros seguiremos trayéndote la exclusiva de esta entrevista, así que nos vemos en un ratito más. Bye.